Hola, bienvenidos a nuestro podcast Nueva Música en tu Radio. Te presentamos nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Tus oídos, un paso adelante. Comenzamos Nueva Música en tu Radio con uno de los lanzamientos más importantes de la semana. Un dúo explosivo. Dos talentos musicales que conquistan al mundo y dejan su sello en cada canción. Hablamos del cantautor mexicano Carlos Rivera y el multipremiado artista colombiano Maluma. Cien años se titula esta nueva canción. Con una portada de fondo oscuro y el número 100 haciendo referencia a la bandera de México y Colombia, el dueto anunciaba la gran colaboración. Te presentamos lo nuevo de Carlos Rivera y Maluma. Cien años. Si hablamos de colaboraciones explosivas, aquí llega otra de ellas. Miles de fanáticos soñaron esta unión durante mucho tiempo y los canadienses cumplieron. Te traemos lo nuevo de Justin Bieber junto a Shawn Mendes. Monster se titula el trabajo que forma parte de Wonder, el cuarto disco de estudio de Shawn Mendes. El intérprete de Señorita compartió como adelanto en su cuenta de Instagram un video en el que se escucha la melodía de la canción que grabó junto a su compatriota. ¿Hay nueva música en tu radio? Esto es lo nuevo de Shawn Mendes junto a Justin Bieber. Monster. En el episodio anterior de Nueva Música descubrimos Tan Enamorados. La primera canción del nuevo proyecto de CNCO, Dejabú. Un disco que recuerda grandes éxitos pero con el estilo único de la banda. Mis ojos lloran por ti. Es una balada lanzada a fines de los 90 por el cantautor puertorriqueño Big Boy. Ahora, Christopher, Richard, Eric, Joel y Zabdiel renuevan esta gran canción que ya puedes disfrutar en toda nuestra cadena Radio Disney Latinoamérica. Llega CNCO. Mis ojos lloran por ti. Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Porque sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo sin tu amor. Seguimos con más novedades. Ahora es el momento de presentarte Lo Nuevo de Ruggero. El cantante y actor italiano nos presenta una balada muy especial. Luego de haberse afianzado durante este año con canciones como Puede o Vela. Ahora, el artista nos trae Dos Extraños. Una canción que, según nos dijo el propio Ruggero, marca un nuevo capítulo en su vida artística y personal. Esta canción tuvo su adelanto exclusivo en el despertador de Radio Disney junto al cantante, quien se emocionó muchísimo al escuchar su tema por primera vez en la radio. Acá lo tenemos a Ruggero con Dos Extraños. Si te veo y te extraño, yo no sé por qué nos tratamos como los extraños. Siempre he estado aquí es otra de las canciones que te presentamos en exclusiva en toda nuestra cadena Radio Disney. Por primera vez en 12 años, RBD, la agrupación mexicana que marcó a más de una generación, lanzó su nuevo sencillo. Siempre he estado aquí se convierte en la primera canción de esta nueva historia que comienza a escribir la banda y que culminará el 26 de diciembre con un concierto virtual titulado Cero Parecer, donde se reunirá la legendaria agrupación. Esto es lo nuevo de RBD, Siempre He Estado Aquí. Siempre he estado aquí, yo nunca te olvidé, porque un amor tan grande no se va, no se fue. Yo siempre he estado aquí, yo nunca me alejé, porque mi corazón siempre estará donde estés. No tengo que volver, si yo nunca me fui. Yo siempre he estado aquí. Esta semana, Miley Cyrus ha revelado en sus redes todos los detalles que quedaban sobre su próximo proyecto musical. Plastic Hearts es el título de este nuevo disco, el séptimo de su carrera musical, que cuenta con una colaboración muy importante. Hablamos de la cantautora británica Dua Lipa. Prisoner es una de las canciones más importantes en este nuevo álbum. Llega al podcast de Radio Disney, Prisoner, lo nuevo de Miley Cyrus y Dua Lipa. Prisoner, prisoner, locked up, can't get you off my mind, off my mind. Lord knows I've tried a million times, million times. But why can't you, why can't you just let me go? Prisoner, prisoner, locked up, can't get you off my mind, off my mind. Love, 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 love. Mau y Ricky llevan 10 años demostrando que son grandes artistas y compositores. Si en anteriores trabajos fueron pioneros desarrollando un género musical que se movía entre el pop y el urbano, en este nuevo proyecto dan un paso más adelante. Su nuevo disco, Refresh, se reinventa, mezclando diferentes influencias musicales, sonidos y géneros. Después del éxito Papás, canción que disfrutas en toda nuestra cadena Radio Disney Latinoamérica, Mau y Ricky presentan Ouch, una nueva producción que habla sobre el dolor de los sentimientos en una relación. Hay nueva música en tu radio. Esto es Ouch, lo nuevo de Mau y Ricky. La vida misma es una obra de arte y el amor una obra maestra. Este es el mensaje que trae Picasso, la nueva canción de Río Roma en la que el dúo mexicano suma fuerzas con el ícono venezolano Nacho. Picasso es la descripción de lo que siente un hombre enamorado, cuando por fin encuentra a esa persona con quien quiere pintar su vida. Esto es lo nuevo de Río Roma junto a Nacho, Picasso. Soy él, con el mismo destino y no parar hasta llegar allá, al infinito y más allá. A donde nos llevará, a donde la vida de ti, yo quiero pintar mi vida. Celebrando su primera nominación a los premios Latin Grammys como Mejor Nuevo Artista, el cantante y compositor colombiano Mike Bahía presenta Quiereme, su nueva canción. Quiereme fue escrita por K-Teen, quien compuso canciones como Tusa de Karol G, Hawaii de Maluma, Agua de J Balvin, entre otras. Aquí llega lo nuevo de Mike Bahía, Quiereme. Quiereme, Quiereme que yo te amaré con todo el corazón. Llévame, hay a un ladito tuyo, deja a un lado el orgullo y solamente. Quiereme, Quiereme que yo te amaré con todo el corazón. Llévame, hay a un ladito tuyo, deja a un lado el orgullo y solamente. La cantante y productora australiana Sia presenta Hey Boy, el nuevo adelanto de Music, la película que ha dirigido y para la que ha compuesto la banda sonora. Sia confirmó que el álbum verá la luz en febrero del 2021 y que incluirá los singles Together, Courage to Change y Save My Life. Hey Boy, forma parte de este proyecto y te lo traemos en este podcast. Queremos presentarte a Stani, un joven músico, compositor y productor oriundo de la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires. A sus cortos 22 años de edad ha conseguido trabajar con grandes exponentes de la escena musical urbana nacional, tanto como productor como en colaboración con otros artistas. Su música no puede encasillarse en un género específico, por lo contrario, a Stani le gusta experimentar con sus canciones de la mano de Big One, con quien ha hecho sus últimas producciones. En Nueva Música en tu Radio, te traemos el nuevo trabajo de Stani, Soy la Cura. Yo soy la cura, de tu males soy la cura, y aunque te me haga la dura, en la noche sé que piensa en mí. Yo soy la cura, de tu males soy la cura. Con esta canción, cerramos este episodio de Nueva Música en tu Radio. No olvides suscribirte, acompañarnos y activar todas nuestras notificaciones para conocer más de todo lo que tenemos en tu radio. Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante. Gracias. 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 Gracias.